Yo les voy a hablar de un proyecto, de una gran transformación urbana que consiste fundamentalmente en crear un gran espacio para el tiempo libre, precisamente, que en cierto modo ha transformado la ciudad de Madrid, o una parte importante de la ciudad de Madrid, y que podría narrarse, podría contarse de diversas formas, como un proyecto de una gran dificultad técnica, porque estuvo precedido de una gigantesca obra de ingeniería y, por lo tanto, la construcción de un parque sobre una estructura de ese orden, digamos que tiene unas características especiales. Se podría contar en términos de escala, seguramente es uno de los proyectos de transformación urbana más grandes que se han hecho en Europa en los últimos 20 años, de los presupuestos invertidos, incluso de la trastienda política que hubo con el proyecto, la polémica que se generó en su origen, los propósitos de los políticos que pusieron en marcha este proyecto. Pero a mí me gusta entenderlo, y yo creo que es lo más relevante de este proyecto, como la recuperación de un río. Madrid tiene su origen, precisamente, en la existencia de un río, de un río pequeño, humilde, pero que está en el origen de la ciudad, y en un momento determinado ese río desapareció para la ciudad, desapareció para los ciudadanos, sepultado, devorado por las infraestructuras de tráfico, y en los últimos 10 años se ha producido una especie de milagro en el que la ciudad, de nuevo, ha tenido la oportunidad de redescubrir algo que había olvidado y de disfrutar en torno a este pequeño curso natural que es el manzanares. Como decía, el origen de la ciudad está en el río, precisamente. Madrid está ahí porque existió un corredor comercial que unía dos ciudades romanas, y en una posición intermedia, en un cerro que dominaba el curso del río, y por lo tanto el curso de las caravanas comerciales, apareció una pequeña fortaleza árabe, y a partir de ahí la ciudad fue creciendo siempre evitando el río. El río ha sido durante siglos el paisaje de las afueras de la ciudad, por una cuestión topográfica. Como digo, la ciudad se sentó en un cerro, de manera que el crecimiento, aquí se ven las distintas murallas de la ciudad, siempre fue hacia el oeste, evitando las dificultades de un río que, por otra parte, en ciertos momentos podía llegar a ser peligroso. Es un río de muy poco caudal, un río típicamente mediterráneo, que está casi seco en verano, pero que en invierno puede llegar a tener crecidas muy importantes, y por lo tanto era necesario protegerse de él. Bueno, Madrid ya es una metrópolis, es una ciudad de entre tres millones y medio, si consideramos solamente el casco, y casi el doble si consideramos el área metropolitana. Es una ciudad muy densa, que ha ido creciendo a saltos a lo largo de la historia, pero que conserva en su condición geográfica seguramente la explicación de la forma de la ciudad. Madrid tenía originalmente tres cauces, aquí están representando solamente dos de ellos, el más importante, que es el río Manzanares, a pesar de ser, como digo, un río humilde, de pequeño tamaño, y el arroyo abróñigal, y la ciudad fue creciendo hasta alcanzar estos dos bordes, y lo que hoy consideramos como el centro de Madrid, en realidad está envuelto por estos dos ríos. Esta es la red de autovías de circunvalación, que como ocurre en tantas ciudades del mundo, y Sao Paulo desde luego no es distinta en ese sentido, ocupan los espacios vacantes, que generalmente coinciden con los cauces fluviales. De manera que este primer anillo rojo es la M30, es el primer anillo de circunvalación que ocupa los dos cauces. En el caso del arroyo abróñigal, que es el arco este de la M30, el arroyo desapareció, pasó a ser un colector, pero sin embargo, por cuestiones de tamaño, de escala, en el arco oeste, el río permaneció, eso sí, canalizado. Bueno, la otra condición especial de la ciudad, o que la hace, digamos, sí, como es, tiene que ver con su geografía y con sus paisajes. Madrid está en una cota situada en torno a los 600 metros de altitud respecto al mar, pero tiene a apenas 50, 60 kilómetros una sierra, en la que obviamente el paisaje cambia completamente, que tiene varios meses al año nieve y tan solo a unos pocos kilómetros hacia el sur, hacia el sureste, el paisaje se transforma radicalmente y se convierte en un espacio seco, amarillo, una presencia importante de yesos y que únicamente en torno a los cauces del río adquiere una cierta vegetación. De manera que, como decía, el río ha sido originalmente un paisaje de las afueras de la ciudad. Esta tabla tan hermosa de Goya está contando la relación que históricamente ha tenido el río, pero cuenta algo que es mucho más importante que la descripción de un paisaje. Cuenta que el río es un escenario, que el río históricamente ha sido un lugar en el que se han producido multitud de acontecimientos. La gente ha bajado a disfrutar de fiestas, de ferias o de comercios, de manera que, a pesar de su posición, digamos, externa a la ciudad, el río históricamente ha sido un lugar en el que se han producido muchísimas actividades de carácter urbano. Ha sido un lugar de aventura en el que los niños podían escaparse para adentrarse en este paisaje inesperado. Ha sido un lugar, en cierto modo, de producción. La ciudad alcanzó las márgenes del río y durante muchos años el río fue el lavadero de la ciudad, de manera que las mujeres de servicio de las casas burguesas que había en la proximidad al río bajaban con la ropa, la lencería de la casa para lavar en el río y se producían estas escenas tan impresionantes de grandes secaderos junto a grandes lavaderos. Y, desde luego, ha sido un lugar de comercio, de feria y de fiesta. Esta es una imagen muy, muy parecida a la que veíamos de la pradera de San Isidro de Goya. Está prácticamente tomada desde el mismo lugar y la escena se repite, a pesar de que han pasado cientos de años desde entonces. Y, por supuesto, es un lugar de diversión. Este es el puente de los franceses. Aquí el río entra en la ciudad, es el punto de penetración del río en la ciudad y durante muchos años esta era la playa de la ciudad. A medida que la ciudad va creciendo, obviamente, el río se convierte en una cosa distinta. En este momento, en los años 50, el río ya está canalizado, ya no es un cauce natural y la ciudad se acerca de una manera más o menos amable y establece una relación amistosa con el río. Y todavía en esta época, en los años 60, el río era un lugar de actividad, un lugar en el que uno podía encontrarse, como por ejemplo, vemos en la imagen, una competición deportiva o una gran feria. Pero en el momento en el que llegaron las grandes infraestructuras, que es algo que ocurrió de una manera casi simultánea en todo el mundo, cuando llegaron las grandes autopistas, el espacio vacante que el río había generado con su presencia fue ocupado de una manera despiadada por esta red de carreteras que anunciaban la modernidad, pero que nos ocultó la presencia de ese río y, por lo tanto, lo hizo desaparecer de la vida urbana. Vamos a ver unas imágenes que empiezan en el nacimiento, en la Pedriza, en la Sierra Norte de Madrid, que tiene esta condición en su origen y que ya llegando a la próxima edad de Madrid empieza a cruzarse con infraestructuras. Estas son imágenes de la M30 antes de la obra de soterramiento. Este, aunque parezca increíble, es el puente histórico de más valor de la ciudad y durante años la autopista ha pasado por los arcos de sus fábricas. Este probablemente es el lugar o uno de los lugares más importantes de la ciudad. Justo aquí arriba, a la derecha, está el Palacio Real. De manera que aquí es donde nació la ciudad y durante muchísimos años este lugar, que había sido históricamente el punto de contacto entre los jardines reales y la gran finca de caza del rey, que era la Casa de Campo, se vio invadida de esta manera tan verdaderamente brutal una circunstancia con la que convivimos con gran naturalidad durante muchos años. Bueno, esta es la situación en la que se encontraba la autopista en ese momento. La realidad era mucho más dura de lo que se puede imaginar a través de la visión de estas fotografías. Era un espacio ruidosísimo, contaminado, lleno de atascos, etc. Y este es el aspecto del paisaje del sureste de la ciudad una vez que ya el río ha abandonado el tejido urbano. Bueno, en el año aproximadamente 2003, se inicia esta gran operación. El alcalde de entonces se reúne con un grupo de ingenieros y de empresarios para intentar encontrar un gran proyecto para las elecciones que se proponían con carácter inmediato y encontraron la oportunidad en realidad de ejecutar una gran obra, no tanto pensando, yo creo, en términos de crear un enorme espacio público, sino más bien en la posibilidad de mejorar la circulación de la M30, que en ese momento estaba en una situación casi de colapso, con una gran obra que, digamos, pudiera permitir hacer inversiones y generar empleo en la ciudad. Y se decidió que este fragmento de la M30 en la que río y autopista coinciden físicamente se soterrara. Y durante unos años asistimos a un espectáculo verdaderamente increíble en la ciudad. Se construyó una obra de ingeniería que en ese momento mucha gente estaba convencida de que iba a fracasar, que no iba a poder terminarse en plazo y que no se iba a poder incluso ejecutar porque se construyeron docenas de kilómetros de túneles sin interrumpir el tráfico en la superficie porque no había otro lugar donde colocar los 200.000 coches que pasaban entonces en esta zona. De manera que los ingenieros, que en ocasiones tienen la capacidad para generar milagros o para producir milagros, produjeron el milagro de que sin que la circulación se detuviera se pudieran construir túneles que se ven por aquí en ciertos fragmentos. De manera que durante dos años y medio la ciudad sufrió o disfrutó, según quien lo juzgue, de un espectáculo y de unas dificultades de tráfico verdaderamente importantes. No solamente se construyeron esta red de túneles, sino que además, sabiendo que los cortes que iban a producir esos túneles en las infraestructuras urbanas requerían otras operaciones paralelas de desmontaje de instalaciones y sobre todo de la resolución de un problema grave que tenía el río y era que en los momentos, digamos, de crecida, de puntas de necesidad de drenaje en la ciudad, como en tormentas o en grandes acontecimientos deportivos, los colectores abrían sus compuertas y iba todo para el río. De manera que, al mismo tiempo que se construyeron los túneles, se construyeron unos gigantescos tanques de tormenta que han permitido que la calidad del agua se mantenga a lo largo de todo el año en unas condiciones razonables. Bueno, contra todo pronóstico, los túneles se acabaron, se acabaron en plazo justo unos meses antes de las elecciones que correspondían y inmediatamente apareció la gran pregunta de qué va a pasar encima, qué hacer con este gigantesco paisaje en el que se pueden advertir centenares, yo diría que casi miles de huellas de lo que está ocurriendo debajo. Todos estos elementos son salidas de emergencia, cuartos de extracción de humos, centros de transformación. Es decir, este era el paisaje que quedó una vez que los coches ya circulaban debajo de esta superficie. Entonces, se organizó un gran concurso internacional en diversas fases. Nosotros nos propusimos presentarnos porque nos parecía que era casi una obligación como arquitectos dar nuestra opinión sobre lo que debía hacerse y tuvimos la fortuna de ganarlo probablemente por dos razones, porque las propuestas de los grandes equipos internacionales yo creo que mostraron una gran ignorancia sobre lo que la ciudad necesitaba e incluso sobre las condiciones en las que se habían hecho estas obras de soterramiento. Pero tengo la impresión que sobre todo ganamos por un enfoque que, digamos, evitaba entender el problema como un parque en el centro de la ciudad y ofreció una visión del problema que tenía que ver con la geografía de la ciudad en relación a sus paisajes. Es decir, intentando abrir el arco en lo que nosotros llamamos el plano de situación del problema a la totalidad de la geografía de los paisajes que envuelven la ciudad. De manera que nosotros hicimos este planito, bueno, el planito es un plano gigantesco para el concurso, intentando explicar que, a pesar de que el concurso tenía este ámbito, en realidad nosotros consideramos que lo que había que hacer era explorar, intentar entender todo el curso del río Manzanares de forma que la solución que saliera de esa propuesta fuera en realidad una propuesta que lograra integrar o reintegrar el río y sus geografías en el tejido de la ciudad. Esta visión que empezaba en una escala gigantesca y que tenía que ver más con la geografía que con la arquitectura, también nos permitía pensar que el parque que nosotros teníamos que plantear también podía servir para suturar, para enlazar una serie de áreas verdes de distinto tamaño que estaban relativamente próximas y que podrían llegar a construir una estructura verde que la ciudad hasta ese momento no tenía. Y intentando encontrar un argumento para que todos estos propósitos se articularan y tuvieran una base clara que nos permitiera tomar decisiones, llegamos a la conclusión de que, con independencia de los programas, el detalle o cómo podría llegar a materializarse este proyecto en el futuro, había una cuestión trascendente que era que debía servir como soporte para extender los paisajes naturales hacia el interior de la ciudad y lo contrario, construir una gran puerta de salida del centro de la ciudad hacia sus paisajes. El desarrollo, la dimensión que tenía el parque permitía hacer pensar que pudiera llegar a ser la puerta de entrada y de salida de la ciudad hacia sus paisajes. Y esto fue el elemento que alimentó durante años nuestro proyecto. Bueno, estos son esquemas que se utilizaron para explicar los objetivos más importantes que, como digo, fundamentalmente eran, por una parte, establecer esos vínculos inexistentes en ese momento entre la ciudad y el paisaje natural. Un asunto también importantísimo y era deshacer el corte, la segregación brutal que había entre los barrios del interior de la M30, del interior del Manzanares y los que estaban en la zona oeste, que obviamente eran barrios más castigados, que habían crecido muy próximos a la ciudad, pero, sin embargo, muy desvinculados en su uso cotidiano. Y, por último, lo que mencionaba, la posibilidad de que el parque pudiera llegar a convertirse en una especie de elemento que pudiera coser e ilvanar todos estos parques que eran, en realidad, áreas cerradas como islas verdes dentro de la ciudad. Bueno, finalmente, el gran proyecto, para poder ser explicado, seguramente es necesario utilizar esquemas de este tipo, acabó convirtiéndose en una serie de paisajes que se podrían agrupar en tres grandes operaciones. Una que es muy clara, que es el Salón de Pinos, que es esta hebra que acompaña el cauce del río y que, en realidad, quiere ser precisamente ese cordón umbilical que establece el vínculo del noroeste y el sureste y que permite, como así finalmente ha ocurrido, servir de vía de escape hacia el exterior de la ciudad. Y que tiene un carácter muy específico y es la extensión del paisaje del norte de la sierra, de los pinos de la sierra, hacia el sur, hacia esos paisajes más de vega. El segundo elemento, que es este que está señalado con el B, tiene que ver con el paisaje natural del río, es decir, con las trazas o lo que puede llamarse como el lecho del río, que es el río no es el cauce solo, sino el espacio que puede llegar a ocupar cuando se producen las crecidas y las líneas que puede llegar a surcar, a construir sobre el suelo. Y este último, el tercero, que está hecho a su vez con una serie de proyectos diferentes, cada uno asociados a un espacio específico, que hemos llamado escena monumental, es el que está en torno al Palacio Real, es decir, seguramente al espacio con mayor historia de la ciudad y que, por lo tanto, necesariamente tenía que estar ideado o inspirado en huellas que fuéramos capaces de descubrir en ese lugar. El primero, como digo, es un proyecto lineal apenas de 30 metros de anchura, lo que la autopista dejó vacante y está construido como una gran estructura, como un gran elemento natural de un bosque que recorre la ciudad de lado a lado y que permite, a pesar de que se producen distintas matices y variaciones a lo largo de los 7 kilómetros que recorre, es un artefacto que, en cierto modo, identifica, es capaz de construir una atmósfera identificable por todos. Bueno, utilizamos el pino, lo decía, porque es el árbol de nuestra sierra, pero también porque supimos que era un árbol capaz de crecer en cualquier condición. Esta es una fotografía que alguien tomó de una carretera junto a la Sierra de Madrid y un árbol que, a pesar de ser mutilado, había llegado a sobrevivir con toda facilidad. Pensamos que podía crecer también sobre un túnel, ¿por qué no? Entonces, este es el planteamiento genérico, aunque, como digo, tiene una serie de circunstancias especiales de esos 7 kilómetros de hebra, de línea, de paseo, de salón, que, digamos, establece esta secuencia del camino y el bosque a través del cual uno recorre la ciudad. Hubo un trabajo muy delicado para intentar construir una atmósfera que evitara la repetición, digamos, la imagen de las plantaciones repetitivas y un proceso selectivo de árboles de monte, digamos, que duró como año y medio. Hubo personas en el estudio que se trasladaron a un vivero, bueno, no a un vivero, sino a un bosque de los montes de Gerona y señalaron uno a uno los árboles que se iban a incorporar de manera que la atmósfera que se construyera incorporara las variaciones o las irregularidades o las deformidades que los árboles de manera natural contienen y que no tienen, sin embargo, los árboles de vivero. De manera que se estableció, digamos, una regla en la composición de esa atmósfera del bosque que incorporara las geometrías que uno encuentra en los espacios naturales más que en los lugares en los que se hacen crecer los árboles. Lógicamente, la solución constructiva llevó un cierto tiempo, era complicado porque se emplearon árboles grandes que debían contar con una cimentación específica durante un cierto tiempo y se llevó a una solución que finalmente ha funcionado y que es esta que estamos viendo. Estas ya son imágenes del Salón de Pinos en su formato final que tiene esta condición por una parte seca, es decir, no hay, salvo en un par de momentos específicos, superficies verdes. Madrid es una ciudad en la que llueve poco, de mucho sol y por lo tanto, pensar en un parque no es exactamente lo mismo que pensar en un parque por ejemplo en una ciudad como Río o perdón, como Sao Paulo e intentamos que la atmósfera tuviera más parecido con el bosque precisamente que con el parque. Este es el aspecto que tiene finalmente en el que se van produciendo diversos acontecimientos en algunas ocasiones juegos de niños, a veces zonas de deporte, es decir, a lo largo de los siete kilómetros uno se va encontrando con acontecimientos diversos y aquí se aprecia bien esta voluntad porque los árboles crezcan de una manera digamos no militar, no repetitiva sino que construyan una atmósfera más rica desde el punto de vista visual. Esta es la salida del Salón de Pinos de la ciudad, a partir de aquí se conecta con un segundo parque que ya existía y de ahí se puede llegar a salir hacia esos paisajes de Vega que hemos visto. Y el Salón de Pinos tiene dos momentos especiales que son digamos un poco más sofisticados que están asociados con los dos puentes históricos. Uno de ellos es el puente de Segovia que en trazado es el primero que se construyó en la ciudad a pesar de que luego se modificó y no conserva digamos las fábricas originales y aquí lo que se planteó es sencillamente unas grandes esplanadas ajardinadas que contrastan con la sequedad de estos terrizos que sirven como soporte de pavimento a lo largo de todo el Salón de Pinos y resuelven la topografía la suave topografía que había originalmente para construir unos grandes bancos que permiten contemplar el otro lado de la ciudad que es digamos el perfil histórico de Madrid. Y tiene esta condición bueno pues de espacio más despejado y en el que hicimos el esfuerzo de intentar salvar la vida a estos cedros enormes que se habían conservado durante las obras de urbanización y las obras de soterramiento de la M30 de manera que la traza es una pequeño homenaje a estos héroes que sobrevivieron a las obras pero que sin embargo comprobamos al cabo del tiempo que en realidad ya habían muerto y la mayor parte de ellos han tenido que ser retirados no todos hay alguno que todavía sobrevive. Bueno es uno de los pocos sitios en los que es posible acercarse casi a tocar el agua aunque por razones de normativa este es un agua que debe ser el agua de una fuente no el agua del río de manera que está tratada y por eso esta presencia de vegetación acuática está aislada del resto porque esto en el fondo casi funciona como una piscina y así la gente lo ha entendido y lo usa habitualmente. Y luego el otro área diferenciada del Salón de Pinos está junto al puente de Toledo que como digo es el puente de valor histórico más importante de la ciudad y entonces aquí la estrategia es en cierto modo establecer una pequeña alfombra una gran alfombra que sirva como elemento potenciador de ese carácter monumental que tiene el puente y este es un poco el aspecto que tienen estos parterres de Boj y de nuevo aquí existe la oportunidad de acercar digamos la cota de las orillas al río momentáneamente. Y por último en el parque de Larganzuela que ya existía como parque pero quedó totalmente destruido por las obras aquí la operación casi es la opuesta a la del Salón de Pinos y el Salón de Pinos es un lugar un brío de hoja perenne que durante todo el año va a ofrecer sombra y una atmósfera en cierto modo seca con superficies de aterrizo sin embargo el parque de Larganzuela es exactamente lo contrario teníamos la obsesión de intentar diferenciar ambas orillas de tratar de no resolver el problema como una serie de secciones simétricas sino intentar encontrar en cada uno de los lugares una atmósfera propia y diferenciada. En este caso es el agua el que domina la atmósfera del parque hay un montón de podríamos llamar dispositivos de agua y desde luego la vegetación en su mayor parte es vegetación caduca de hoja caduca de árboles de ribera y aquí sí que aparecen en ciertos momentos grandes praderas que cuesta mucho mantenerlas pero que sin embargo son una digamos un regalo para la ciudad. Hemos limitado mucho su superficie pero sin embargo la digamos lo que ofrece una pequeña superficie de césped en Madrid es un es un regalo incalculable. Esta es un poco la imagen aérea de la obra casi recién terminada que como antes decía está dibujada por una serie de caminos de distinto tamaño y trazado de manera que si uno entorno a los ojos podría llegar a imaginar que esto es una zona inundable del río y que eso que ocurrió en su momento esto es en cierto modo es una recreación de lo que ya ocurrió antes de que el río fuera canalizado pues esa esa traza es la que ha servido para construir una gran colección una gran suma de hebras de caminos que convierten el parque en un lugar fundamentalmente para pasear un lugar en el que bueno pues uno puede por supuesto pasear montar en bicicleta patinar etcétera y este es uno de los caminos de mayor anchura en la que se concentra la mayor parte de la actividad de paseo luego tiene una condición también atmosférica o paisajística que tiene que ver con este paisaje de las graveras que los ríos producen en las crecidas y en esa inspiración se encuentran algunos de los elementos que se incorporaron al diseño del parque bueno hay como decía fuentes o elementos que tienen que ver con el agua de distinto formato a veces se construyen pequeñas topografías en torno a las fuentes para construir habitaciones que tienen digamos una escala mucho más pequeña o en ocasiones el agua y las fuentes y los helechos sirven para resolver muros de contención que tienen que salvar alturas de dos tres metros entre la calle la calle de los coches y el interior del parque esto es una gran fuente lineal que resuelve la diferencia de cota que hay entre el parque y el paseo de Yesería es una de las grandes calles que circula a un lado del parque o fuentes festivas de un tamaño grande que obviamente en Madrid y en verano la gente sabe como debe utilizar no es necesario dar unas instrucciones de uso o como por ejemplo estas grandes láminas de agua que cambian de aspecto a lo largo del año durante el invierno son sencillamente pavimentos que pueden ser utilizados como tal y que sin embargo en verano se convierten en lo que se ha venido a llamar la playa de Madrid que siempre ha sido para la gente que vive en la capital como el gran sueño todo el mundo está de acuerdo que lo que le falta a Madrid en realidad es la playa y el mar y esto es un remedio de playa que al menos digamos tiene algunas de las condiciones que uno encuentra en una playa y es que bueno puede jugar con el agua divertirse tomar el sol y bueno incorporarse digamos a esta esta manera de entender el agua de los niños del juego y de la interacción con ella al final del parque de la Arganzuela se produce una situación muy singular que es la presencia de Matadero que es una antigua instalación obviamente que servía para ese uso y que en los años 90 se trasladó a las afueras de la ciudad que estuvo en desuso durante muchos años pero que finalmente se ha convertido en un centro de arte contemporáneo en un lugar que recuerda mucho o más bien al contrario el sex de Pompeya que tuvimos la ocasión de visitar hace un par de días y que bueno con una estrategia yo creo que calcada de aquí que es conservemos las naves no las toquemos lo mínimo posible y sencillamente convirtamoslas en un escenario urbano pues han conseguido que este lugar que tenía digamos un recuerdo minoso un lugar que olía mal en el que se sacrificaban animales que era un sitio desde el punto de vista higiénico indeseable pues esté lleno de pequeños centros culturales de la casa del libro de teatros de manera que a pesar de que esta imagen muestra un lugar vacío es un espacio en el que cada vez más los ciudadanos pueden disfrutar de su tiempo libre como digo hay además se ha producido una circunstancia afortunada y es que cada una de las naves se ha producido con un procedimiento estupendo que ha sido los concursos de arquitectura y eso ha dado lugar a proyectos magníficos que en conjunto forman un espacio seguramente único en la ciudad bueno no sé cómo voy de tiempo bien estamos ya en el área monumental este no es un proyecto único es un proyecto que en realidad tiene al menos cuatro áreas diferentes que cada una está señalada por una digamos una condición o una inspiración diferente la primera de ellas es la avenida Portugal que además es el primer proyecto que construimos fue un proyecto muy rápido que voy a hacer en unas condiciones muy especiales y que bueno está realizado sobre túneles los túneles de salida desde la M30 hacia la carretera que se dirige hacia Extremadura esta calle se llama avenida de Portugal la carretera se dirige obviamente hacia Portugal hacia Lisboa y esto en cierto modo nos inspiró para tomar una serie de decisiones acerca de cuál podía ser la atmósfera de este lugar teniendo en cuenta que fue como decía un proyecto que hubo que realizar prácticamente en un par de meses porque ya estaba contratado se estaba ejecutando en realidad otro proyecto distinto el ayuntamiento nos ofreció la oportunidad de que si éramos capaces de responder creo que en un mes o dos meses entregar un proyecto que se pudiera ejecutar lo hiciéramos lo hicimos y hubo que operar con decisiones rápidas y seguramente eso ayudó a disparar en una dirección apropiada bueno estos son los dos elementos con los que se hace el proyecto había por un lado una cuestión técnica a resolver que ahora explicaré pero había otra que tenía que ver con el carácter que pensábamos que ese lugar podía tener y los pavimentos de la ciudad a la que se supone que se dirigía esa avenida y los cerezos que uno encuentra a su paso en Extremadura en un área maravillosa que se llama el Valle del Jerte que la gente visita en época de floración pues podían ser como la promesa de un viaje que se inicia en Madrid pero que acaba en un lugar en el que uno puede encontrarse estas cosas entonces la mezcla de los patrones de las flores de cerezo y de los pavimentos portugueses construyeron este patrón que tiene además el tercer elemento importante y es bueno estos bancos jardinera que resuelven la escasez de sección del terreno que nos hubiera permitido hacer una plantación como esta de manera que el deseo de que esta calle se convirtiera en un elemento completamente plano transitable sin bordillos y que restableciera o mejor dicho construyera por primera vez un contacto directo de todos estos barrios que habían sufrido la presencia de la autopista durante decenas de años pues permitieran que la casa de campo que está justo del otro lado tuviera este lugar digamos de tránsito completamente plano horizontal y sin obstáculos pero al mismo tiempo con una gran presencia de vegetación este es el aspecto final de la obra y esto ya es una vez inaugurado con estos bueno elementos de banco que permiten construir o digamos sobre elevar la sección de terreno esto fue posible porque se contrató a obreros portugueses que la verdad es que era maravilloso verles trabajar ya había en Madrid de todas formas un ejemplo de este tipo de pavimento pero no había tradición digamos no había operarios que fueran capaces de hacerlo y se vinieron estuvieron unos meses trabajando aquí este es el aspecto final este es el segundo proyecto que es la huerta de la partida que en realidad de nuevo lo que hace es recuperar algo que ya existía esta era la huerta que nutría de bueno de hortalizas y de frutales al palacio real era una propiedad real que estaba bañada por un pequeño arroyo que por eso era posible plantear una huerta aquí y en realidad nosotros nos limitamos a no tanto reconstruir porque ya no quedaba nada de aquello la información que nosotros teníamos era sencillamente a través de planimetría histórica pero sí de recrear algo que pensamos que podía haber sido en cierto modo así entonces sencillamente hay frutales con una trama determinada que están ordenados o surcados o interrumpidos por una en realidad una gigantesca fuente que tiene un aspecto natural pero que funciona exactamente como una fuente con un digamos con un surtidor en su parte más alta y una gruta que recoge el agua y la vuelve a mandar a su parte más alta y este es un poco el aspecto de un huerto cerrado además es un huerto que tiene valla que se abre y se cierra a distintas horas del día y que tiene este aspecto en el que naturalmente conservamos los árboles que existían pero que eran muy pocos y sencillamente acompañan esa gran plantación de huerto mediterráneo que estaba en el origen del sitio y bueno esto es uno de los lugares desde donde se puede disfrutar seguramente una de las mejores siluetas de la ciudad que se ve desde el oeste sencillamente consolidando que es una cosa que hicimos en lugares distintos del proyecto algo que en cierto modo ya existía aquí había un lugar donde los ciclistas a su paso se detenían porque había un pequeño montículo y bueno pues lo consolidamos lo convertimos en un pequeño balcón y es un lugar que la gente utiliza para muchas cosas para hacerse fotografías o para hacer tai chi por las tardes o sencillamente para descansar cuando uno recorre en bicicleta la casa de campo otra de las áreas está inspirada en esas imágenes que vimos al principio de las lavanderas este era el lugar donde se tendía la ropa y aquí hay dos operaciones diferentes por una parte se extiende las especies de los jardines del Palacio Real de manera que dentro de no sabemos 30 años probablemente desde el otro lado uno puede llegar a entender que los jardines del Palacio Real se han extendido hacia el río es decir aquí no hay un solo árbol que no esté ya originalmente en los jardines del Palacio por otra parte la presencia del agua aquí se hace a través de estos grandes elementos estos grandes lavaderos en cierto modo que recuerdan lo que en su origen este espacio había sido con un tratamiento especial de las superficies es un agua que hace ruido que se encuentra obstáculos a su paso y que tiene una presencia digamos muy visible esta es una imagen de la entrada a la Casa de Campo hemos visto al principio hecho mención a ese espagueti de autopistas que había justo a los pies del Palacio Real esto se corresponde con la vista opuesta de ese mismo espacio y este conjunto de pilastras exentas que hay aquí digamos que es una reconstrucción ideal de la entrada a la Casa de Campo que había ocupado distintas posiciones finalmente perdió la tapia aunque esto fue un recinto cerrado originalmente ya no lo era y lo que hicimos fue sencillamente trasladar las pilastras que quedaban como restos de una posición determinada para señalar de alguna manera lo que en realidad es la entrada de la Casa de Campo este es el Puente del Rey que tuvo distintos formatos a lo largo de la historia y que bueno fue de madera luego se ensanchó y finalmente cuando la Casa de Campo se convirtió en un espacio público a consecuencia de la llegada de la República pues se amplió y adquirió este carácter que luego como digo se acabó siendo maltratado por las autopistas y en esta ocasión la estrategia respecto al tratamiento de este espacio también fue producto de lo que iba ocurriendo a lo largo del proceso de la obra que como digo fue muy larga y es que bueno esta fue una de las últimas zonas que se acometió y por lo tanto estuvo vacante durante años diría y su posición extraordinaria permitió que alguien pensara que podía ser utilizado como un lugar de espectáculos al aire libre y durante meses con una situación provisional esta gran explanada pues fue lugar de conciertos de grandes digamos manifestaciones artísticas y en un momento determinado descubrimos entendimos que no podía ser una parte más del parque sino que debía conservar ese carácter que habíamos descubierto como extraordinariamente útil Madrid no tiene apenas espacios despejados grandes es decir es muy difícil organizar un acontecimiento público de grandes dimensiones y este además tiene la condición de estar frente a uno de los espacios monumentales de mayor interés de manera que acabó convirtiéndose en lo que actualmente es y es una gran explanada que está dotada de algunos equipos de electricidad etcétera de modo que allí se pueden celebrar todo tipo de actos bueno además de esto pues lógicamente se construyeron muchas infraestructuras muchas parcerías peatonales de distinto tipo algunas en las que tuvieron ocasión de participar artistas como Daniel Canogar que en cierto modo reproduce la idea de de la la imaginaría de los ciudadanos digamos una imagen que en cierto modo guarda una relación sutil pero yo creo que directa con con algo que ocurre al inicio del parque que son los frescos de Goya de las ermitas de San Antonio en la que también en una imagen en la que el fondo es el cielo aparece una serie de personajes del momento estos son todos estos personajes en realidad son gente que vive por aquí y que colaboraron con el artista pues dejándose fotografiar y luego a través de un sistema de pequeñas teselas cerámicas reconstruirse en una imagen verdaderamente hermosa lógicamente aunque apenas he hablado de ello es un parque con muchísimo uso que incorpora bueno infraestructuras deportivas que se habían eliminado con con la construcción de de la autopista pero también algunas que que aparecieron como demandas de la población que de una manera informal ocupaban en descampados como campos de fútbol pues acabaron construyendo a lo largo del del parque una secuencia de espacios deportivos que dotan al parque de una actividad continuada muy estimulante alguna de ellas con historias interesantes como la de el skatepark que se diseñó normalmente los skates son sitios marginales que acaban maltratados con pintadas etcétera bueno nosotros entendimos que la mejor manera de que eso no ocurriera era incorporar en el proceso de diseño a los propios skaters y tuvimos durante algunos meses pasando por el estudio pues gente que no solamente practicaba el deporte sino que además tenía experiencias internacionales y sabía cómo debían hacerse estas cosas de manera que en colaboración con ellos se diseñó un parque que es uno de los espacios mejor cuidados de todo el proyecto Madrid Río porque se ha generado de una manera informal una especie de policía digamos entre los propios usuarios que no permiten que se maltrate que se pinte que se que se deteriore un espacio que ellos consideran suyo y que por lo tanto protegen digamos de la agresividad ajena seguramente el asunto de los juegos infantiles merecería algo más de tiempo pero voy a intentar contarlo de una manera brevísima en Madrid como yo creo que en muchas ciudades al menos en España los espacios de juegos infantiles han sido tradicionalmente espacios absolutamente banales repetitivos siempre con las mismas fórmulas pequeños gimnasios donde los niños suben bajan se dejan caer por un tobogán siempre con los mismos elementos industrializados y siempre con unos formatos verdaderamente digamos poco imaginativos esto no es algo que ocurra en Europa nosotros descubrimos que esto en ciertos países sobre todo en Alemania y en Suiza se había abierto notablemente y a pesar de las dificultades que tuvimos con digamos con las esteticismo de los técnicos del ayuntamiento se llegó a romper la normativa que hubo en su momento para intentar construir los juegos infantiles no como pequeños gimnasios a lo largo del parque con sus pequeños pequeñas vallitas de color azul que son las que están por toda la ciudad sino como espacios que estuvieran integrados en el propio paisaje del parque es decir con la inspiración de que los juegos debían ser lugares digamos que pudieran hacer pensar al niño que estaba jugando en el bosque sencillamente esa idea de jugar en el bosque a través de esta imaginería de los troncos caídos digamos agrupándose construyendo en distintos lugares espacios diferentes pues han llegado a generar a lo largo del río una secuencia de lugares que bueno digamos han tenido una enorme acogida y que se convierten en uno de los espacios más utilizados y más dinámicos del parque y por supuesto hay pequeñas instalaciones pues para edificios administrativos hay un pequeño pabellón de remo o pequeñas salas de exposiciones pero fundamentalmente digamos que son construcciones silenciosas que reproducen la lógica constructiva del resto del parque y que no tienen una presencia realmente importante bueno todo esto que he contado en realidad tiene otro elemento en paralelo que subyace que es una digamos un patrón de construcción una paleta de materiales y de detalles constructivos que se fueron puliendo a lo largo de los años pero que sustancialmente se apoyan en el granito como el material digamos de la ciudad al que uno encuentra en la sierra pero el material con el que están construidos la mayor parte de los edificios importantes de la ciudad y a través de distintos usos que muchos de ellos son sencillamente reciclados de elementos que ya existían o a través de bueno distintos modos de pavimentar o de encintar o de construir recintos tienen la capacidad de que a pesar de que el parque va adquiriendo a lo largo de los siete kilómetros configuraciones muy distintas y también patrones de plantación y atmósferas naturales muy diferentes sin embargo los elementos de pavimentación y de construcción permiten entender que estamos siempre en realidad en el mismo lugar y toda esta digamos familia de elementos de pavimentación de elementos de protección de cerrajería incluso de iluminación han servido para como digo para darle para dotar al parque de un lenguaje constructivo único o unificado mejor dicho y entendible como tal bueno es un proyecto que ha tenido una acogida extraordinaria en la ciudad digamos que ha tenido por una parte éxito como proyecto ha sido muy difundido no solamente porque digamos el proyecto el diseño del parque haya sido valorado sino por lo que ha representado de transformación en la ciudad yo creo que se ha producido un fenómeno que no sé si alguien realmente esperaba es decir las consecuencias que ha tenido en la ciudad la construcción de este parque verdaderamente han desbordado lo que originalmente se había previsto y bueno pues por una parte se ha difundido internacionalmente se ha convertido también en un lugar de visita turística ya está digamos en todas las guías además del Palacio Real el Museo del Prado etcétera Madrid Río es un lugar al que habitualmente la gente se acerca pero lo más importante de todo ello es que como decía al principio el río vuelve a ser un lugar en el que la gente se encuentra utiliza su tiempo libre hace deporte como hace 60 años y el río ha vuelto a formar parte de la imaginería digamos de la memoria o de la conciencia de la gente que vive en la ciudad Madrid de nuevo vuelve a tener río que es algo que en mi generación por ejemplo cuando yo era más pequeño eso que vivía muy cerca del río no teníamos conciencia de ello y ha pasado de ser un lugar verdaderamente bueno pues maltratado a ser un escenario pues para que ocurran todas estas cosas celebraciones y fiestas y deportes y la gente pueda bañarse y pueda asistir a una representación de ballet o pueda celebrar un campeonato cosa que ya hace tiempo que no ocurre en nuestro caso y digamos que es el mayor éxito lo que nosotros podemos contar como lo que a nosotros nos puede producir una mayor satisfacción y es que el río vuelve a ser de nuevo un escenario para los ciudadanos y eso es todo gracias aplausos aplausos